Tú dices que estás solito, mas Dios te dice estoy contigo Tú dices que no hay forma, no, mas Dios te dice todo es posible Tú dices yo no puedo, tú dices yo no aguanto Dices mis sueños están perdidos, lo que pasó no vuelve más Mas Dios te está diciendo, yo aún realizo los sueños Vuelve a soñar, vuelve a soñar Dios aún realiza sueños